Después la fe Después la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Después la fe Por la fe se sostuvo Moisés Como viendo al invisible Y escrito está que el justo Por la fe vivirá Después la fe Seguir creyendo aunque no pueda ver Y confiar en que Dios aquí siempre está Que Él no fallará Que lo que Él te prometió así lo cumplirá Y después la fe Seguir creyendo aunque no pueda ver Y confiar en que Dios aquí siempre está Que Él no fallará Que lo que Él te prometió así lo cumplirá Después la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Después la fe Después la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Después la fe Por la fe Por la fe se sostuvo Moisés Como viendo al invisible Y escrito está que el justo Por su fe vivirá Y después la fe Y después la fe Seguir creyendo aunque no pueda ver Y confiar en que Dios aquí siempre está Que Él no fallará Que lo que Él te prometió así lo cumplirá Sé que lo cumplirá Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que Él lo cumplirá No te he dicho que si crees Verá su gloria Verás su gloria, verás su gloria No te he dicho que sí crees Verás su gloria, no te he dicho que sí crees Verás su gloria, verás su gloria Verás mi gloria, verás su gloria No te he dicho que sí crees Verás mi gloria, no te he dicho que sí crees Verás mi gloria, no te he dicho que sí crees Verás mi gloria, verás mi gloria, verás mi gloria No te he dicho que sí crees Verás mi gloria, no te he dicho que sí crees Verás mi gloria, no te he dicho que sí crees Verás mi gloria, verás mi gloria Y es pues la fe, seguir creyendo aunque no pueda haber Y confiar en que Dios aquí siempre está Que Él no fallará, que lo que Él te prometió así lo cumplirá Y es pues la fe, seguir creyendo aunque no pueda haber Y confiar en que Dios aquí siempre está Que Él no fallará, que lo que Él me prometió así lo cumplirá Oh, oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!